La cabeza está alta, así que... Bueno, después vamos a llamar nomás porque se puso nerviosa, ¿no? La cabeza está alta, así que... Me van a ganar de acostarme, boludo. Acostate. No, me desespero acostar. ¡Ay! Sí, sube todo. Vale, respira hondo, aguanta el aire y empieza sacando. 88, 96, 98. Cielo. Dale que viene Dale que viene Dale que viene Sí, 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 sí Paula, dale que nace Dale que nace Dale, dale, dale Sí, 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 sí ¡Auto!